No, todavía, dale, dale, venialo, 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 dale, 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 se tira, se tira, se tira, ¡Otra, otra! ¡Arriba! Hola, ¿qué tal amigos de Pesca y Aventura? Pescadores y amantes de la pesca, bienvenidos a este nuevo video. Amigos, en esta ocasión nos venimos a hacer un video de cacería de garrobos e iguanas, esperamos tener suerte, estoy aquí con Chenchito, mi hermano Ever y Osman, por acá listos amigos, ¿ya están preparados para? Sí, gracias, solo con los pataletes y mascarilla porque no he permitido nada más. Amigos, aquí tenemos prohibido matar las iguanas y los garrobos, así que vamos en este momento a empezar a buscarlos aquí a la orilla del río, ya que ellos se encuentran en los árboles y si tenemos suerte de encontrar un garrobo grande, lo vamos a estar capturando a mano y posteriormente liberándolo para no hacerle daño, así que no se preocupen para todos los que no les gusta que se maten estos animales, pues nosotros no los vamos a matar, únicamente los vamos a capturar, verlos y liberarlos, así que esperamos que les guste mucho este video, en este momento nos estamos dirigiendo ya para el río y esperamos encontrar un bonito garrobo. Así que no olviden suscribirse a este canal, dejar un like, un comentario para apoyar y nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, donde también publicamos muchas cosas relacionadas con la pesca y la aventura. Nuestros links de la página están en la descripción de este vídeo, ahí nos pueden ir a encontrar como pesca y aventura también en Facebook. Así que amigos, estamos por este lugar muy bonito y vamos a ver qué encontramos. ¿Cómo vienen? Cansados viejo, costó pasar el río aquí porque está hondo. Calidad, yo como no traigo nada. El chencho se trajo el bolsón porque carga pataletas y así les facilita más. Y aún así es de ahí vos. Ah, con pataletas, donde no alcanzan. ¡Ahí va! Los muchachos acaban de ver una tortuga ahorita. Porque tienen que ser una hoja, le vas a hacer. Ahí se la saca. Sí, ahí está. Grande o pequeña? Más o menos. Igual que la otra vez que venimos. Voy a poner las pataletas. Está hasta adentro? Porque si se va... Sí, no la puedo alcanzar. Ahí, ahí, ahí. Llévate la otra cámara. Llévate la otra cámara. No se va de ahí. No. Bueno muchachos, ahorita van a intentar sacar a la tortuga. ¿Vos la va a cerrar? Esperen. Esperen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las tortugas en este río son bastante fuerte. Están tranquilos, ¿verdad? Mira, pues. Ahí te pones vivo, pues. ¿Para alcanzarla? ¿Para alcanzarla? Sí. Bueno, esperamos que haya suerte y que apuren a esta tortuga. Son unas bonitas tortugas llamadas chiquoteas. Mientras buscamos los garroos. Antes de buscar los garroos. Pero bien, esto es más de la rifa. Ahí la trae, que lo vio. ¡Ah, sí! ¿Cómo la primera tortuga? Mira. Cuida, 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 cuida. Que no saque las patas porque las voy a salir. Sí, la arroña a uno. Me está agarrando el pie del otro lado. Ahí está, amigos. A ver. Aquí tenemos la bonita tortuga icotea. ¡Ah, para hijo! ¿Cómo le vas a dar la suelta a Eric? Vos, igual que cuando venimos a pescar otra vez que agarramos aquí a Iguana y encontramos una tortuga al principio. Ahí está, miren, amigos. Lo curioso de estas tortugas es que las encuentra muchas veces uno donde hay cocodrilos. Están juntas. Siempre cuando hemos encontrado de estas, a un lado está el cocodrilo. ¿Te has dado cuenta? A un lado, siempre están como junto a los cocodrilos. Eso me lo dijo también un amigo de México, de Veracruz. Un saludo para mi amigo Lyud, de Veracruz, que me comentaba esto. Donde están estas tortugas, siempre ahí están los lagartos. Ahí está, amigos. Muy bonita tortuga. De las carnívoras. Me aruñó ya. Aruñan bonito, amigos. Ya me tiró un aruñón ahí a la mano. Deja el aire ahí. Espérate, voy a grabar. Uff, que aruñón me hizo, hermano. Claro, claro. Miren, amigos, se dan cuenta. ¿Qué se hizo? Ahí la van a Harry Rolta. Los amigos pensamos que eran los garros y miren lo que vino a ser. Unos bellos arahuates. Uff, uff. Ahí está. Creo que esos eran los que hacían ruido. ¿Quién llamaste, coyoles? Unos tus hijitos aquí. Tus hermanitos, quiero decir. Uno de mis compañeros. Mis compañeros de pesca. El camarógrafo. No lo puedo enfocar bien. Ahí está. Me está viendo con una carita. Uff, uff. Por ahí estaba otro, creo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya miramos dos arahuates. Aunque no hemos visto. Tres hay. Ahí entre medio está el otro. Tres. Ahí está otro, creo. Así también. Anamburios. Amigos, ya vimos la primera iguana, pero está muy, muy alta y se me mueve mucho la cámara. Pero ahí está, miren. La patita, saca. Apenas se le ve la cabeza. Ajá. Ahí está, ¿no? Está bastante lejos y estoy haciendo todo lo posible de mantener el pulso para que no se mueva mucho. Pero por ahí está, miren. Es una iguana. Pero sí está bastante alto y de ahí es imposible sacarla. Lo vamos a hacer, a alejar para que ustedes vean dónde se encuentra. Como pueden ver, está hasta arriba de ese árbol de amate. Y está bastante alto, así que a esa no le podemos, no le podemos hacer captura. Pero vamos a intentar encontrar otra que sí podamos. Amigos, después de un rato de búsqueda, el amigo Osman acaba de ver la primera iguana ahí. Este, no estamos encontrando los garrobos que venimos a buscar, pero el amigo Osman ya vio una iguana por acá. Pequeña, dice. Vamos a ver si se puede capturar o si no. Aquí el amigo Osman que es tremendo para subirse a los árboles. La va a... A ver si la encuentra ahí. Está por... Por toda esa parte. Por acá creo yo. No la he podido ver, Osman la vio dice y se... Se fue para otro lado. Así que esperemos ver si... Si está. Y si la podemos atrapar. Vamos a meter en esta poza del río ahorita con Osman y Chencho. Vamos a ver si logramos encontrar tortugas. Ayer también estuvimos de búsqueda de garrobo y no lo encontramos. Así que llevamos dos días intentando cazar uno y no hemos podido. Pero vamos a ver si... Si ahorita podemos... Encontrarlo. Ahí se va a tirar al agua el amigo Osman. Por el bejuco, ¿no? No, pues el bejuco es muy de la tarjeta de parada. ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, mano. Solo para bajar. Está hondo ahí. Si no, yo me aviento desde aquí. Está hondo. Te paso la cámara y me grabas la tirada. Tira algo hasta ahí. Uy, está heladísimo el agua. Espérame. Está helada el agua. MisEO. Amigos. Amigos. Acordó a la segunda tortuga. ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? lo que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos parece que si le encontró Ahí está, terrieros tortugas capturadas Ahí está, esa va a ser la quejala que vi Esa no tiene tan grande las uñas, pero bien va Ahí está amigos, como pueden ver Ahí está la captura tercera de Goldman Vamos a ver si encontramos más Ahí está la aventura, puras tortugas pequeñas Bueno no estas pequeñas, las demás en estado grande Las icoteas A ver si encontramos el cocodrilo en algún momentito por ahí Pero ahí está Vamos a liberar ahorita Otra no, no viste otra ¿Suscríbete? bueno amigos acabamos de encontrar una iguana ahorita así está en ese árbol y la vamos a intentar capturar ahorita hoy sí hay una iguana la buena ya la vieron será que no se tira para afuera, no se tira para afuera esta buena, esta grande y es buena ya te miró la viendo por abajo estaba, estaba volteando me ve, me ve y se va para arriba listo 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 y es que no la miro Javi vos si la miras Javi yo ya te la estoy viendo pero hoy no la miras voy ahí donde estabas a ver, decime donde el palo es que se cruza para allá para que saca la cabeza ah, ya la vi, ya la vi buena se va a tirar para otro lado ya, ahí está, ahí está ahí va, para arriba, para arriba va para arriba va no, todavía dale dale, venialo dale 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 se tira, se tira para arriba va que paso? se fue no pues ella se perdió a iguana ella se perdió lastima hombre Ven, mira nada Si cabales, aparte Teníamos que esperar a que cambie Puede ser, amigo Bájate No puede ser, amigo ¿De dónde sale? La perdimos Tal vez todavía la logramos encontrar Solucho, ¿por qué vas a saltar en el aire, güey? No, pero yo no tengo Yo pensé que le iba a ver hacia abajo, güey Y ahí donde estaba el cabalito Yo le quité la vista cuando después la mascarilla ¿Y se cayó enfrente, güey? En puro enfrente le cayó No se miraba nada cuando ellos metidos Amigos Después del intento fallido de iguana Vamos a capturar otras tortugas que vi Vamos ahorita Espérenme que hay more ¿Qué? Es una buena voz Ahí va, ahí va, atrás Guarda la pequeña Atrás Atrás, guarda esa, vamos a grabarla bien ahorita Vamos a ver Vamos muchachos Otro Tortugas Esta ya esta grande Tremenda tortugona Yo la mire y ahí va Y me quedé trabado en la casoneta Si, hay bastante tortugas Hay bastantes tortugas Solo esta? Si Blanca no hay No hay de las blancas Lejaron el guante Se corta el guante Bueno amigos Seguimos por la aventura Intentando sacar la iguana O el garrobo que encontramos Pero las tortugas también van Van bien bien Espera ahorita Amigos Esta tortuga esta bien cargada Está lleno de Yemitas Bueno, déjala ir Yo la sigo Dejala ir y yo la sigo Uno Dos Ahí va Ahí va Ahora Hay completamente USTIN Dos 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 os Dos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigazos, concluimos por acá este video No hubo captura de garrobos Así que va a quedar pendiente para un próximo video Donde podamos encontrar un buen garrobo Así que, por acá está la aventura Cansado el chencho y cansado el osman ¡Buenos días a nadar! Sí, estuvo bonito Bien nos venimos a llevar un bonito recuerdo de las tortugas Estuvo alegre amigos, estuvo bonita esta aventura Esperamos que la hayan disfrutado No hubo captura ni de iguana ni de garrobo Pero Esperamos próximamente estar en un buen lugar Donde podamos capturar estos animalitos Y hacer una divertida aventura Así que, nos estaremos viendo en una próxima aventura más Esperamos que les haya gustado mucho Y aquí estaremos con ustedes Trayéndoles estas bonitas aventuras Bendiciones a todos Nos vemos Hasta la próxima amigos ¡Adiós!